Buenas tardes, bendiciones, hola, aquí reportándome esta tardecita de sábado, un sábado bien caluroso acá en California, pero hermoso, no nos podemos quejar, verdad, porque si hay lluvia, porque hay lluvia, si hay calor, que porque hay calor, entonces, bueno, y yo, miren, saliendo para el trabajo, supuestamente hoy no tenía trabajo, trabajé el miércoles, tuvimos un evento muy grande, y supuestamente no tenía para hoy, y me preguntaron si podía ir, claro que sí, anoche, entonces, ahorita voy por mi amiga Juanita, ella no maneja, y pues entramos a la misma hora, si ella, si puedo grabarles con ella cuando la recoja, les grabo, y si no, cuídense mucho, aquí voy, bien bendecida, bien bendecida, como les digo, dejándole mi vida a Dios, dejándome llevar por él, dejándome llevar para donde él quiera llevar, y hoy me llevo, para el trabajo, aquí, con Juanita, Juanita, quiere saludar, siempre les hablo de ti, aló, aquí vamos, aquí va mi amiga Juanita, parte de mi familia, ya la conoce, verdad, Juanita, ya, los que están allá en Guatemala, no, solo Amparo, y Gaby, verdad mi hermana, pues, muchos saludos para todos, ahí ponme el ejemplo para que no me vea tan fea, ahí se las voy a poner, toma, y ahí cuelgas tú, hola, saludos para todos, estoy aquí acompañando, más bien, vino a recogerme, vamos rumbo al trabajo, las dos señoritas, muy guapas, ahí vamos, y muy activas, sí, bueno, al 100, solo saludando, pídense mucho, bendiciones, feliz sabadito, bye, bye.